Y para todos aquellos que tuvieron un gran amor, cielo azul. Sé que no olvidaré a esa linda mujer, su recuerdo yo siempre llevaré. Sé que no encontraré otro nuevo querer, que tenga su mirar y su forma de ser. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré. No, no, no la olvidaré. Y lo bailan Nuria, Bárbara y May. Sé que no olvidaré a esa linda mujer, su recuerdo yo siempre llevaré. Sé que no encontraré otro nuevo querer, que tenga su mirar y su forma de ser. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo. No la olvidaré. No la olvidaré. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré. No, no, no la olvidaré Gracias por ver el video